Hola, en esta parte vamos a preparar el área de trabajo para comenzar a trabajar con nuestro renderizado. En Photoshop voy a abrir el archivo que se llama boceto, que ustedes tendrán en sus archivos de estudio, arrastrándolo a la pantalla. Este archivo es el escáner de la imagen del boceto que hice. Traté de dejarlo lo más simple posible para que no se me viera tan mal en la escena. Ahora, si nos vamos aquí a imagen, tamaño de imagen, vamos a ver que esta es una imagen que tiene 2800 x 1700 píxeles. Es bastante grande, pero vemos que tenemos mucho espacio de sobra que no sirve para nada. Yo voy a recortar la imagen en una proporción de 1920 x 1280 píxeles. Voy a más o menos a dejarla así. Y Enter. Ahí ya tengo mi área recortada y sobre esa es la que voy a trabajar. Esta capa la voy a llamar boceto. Posterior a eso voy a comenzar de pronto a limpiarla un poquito. Puedo usar acá la brocha y puedo escoger el color blanco de la brocha. Vamos a cambiar el tamaño que lo podamos ver. Y con este color blanco digamos que podría rayar en esta sección para borrar esta parte. No es que sea necesario hacerlo, repito, pero pues me va a dar muchas luces de lo que necesito. Ahora voy a bajar una línea guía. Ahora voy a bajar una de las líneas guías y la voy a ubicar en la base. Esta línea guía me muestra que mi dibujo está un poco torcido. Así que voy a tocar la capa, voy a darle control T y activándose los puntos de control voy a rotarla un poco para corregir la orientación. Con las teclas del mouse puedo correrlo y dejarlo como yo quiero. Voy a tratar de que la distancia que hay de la llanta al borde acá sea igual más o menos acá. Yo creo que ahí está bien. Y para arreglar estos espacios en blanco puedo con el mismo pincel pintar toda esta zona. Creo que este pincel no me está sirviendo mucho. Vamos a poner uno más grande y podría pintar toda esta zona o la más fácil es hacer una capa con un relleno color uniforme que sea de color blanco. Ponerla justamente debajo y listo. Ahora en el caso que quiera que se vea un poco más el boceto para que sea un poco más vivo voy a jugar con los niveles de la imagen. Así que voy otra vez acá, me voy a los niveles y voy a decirle que el negro se sienta un poquito más. Obviamente ahí se va a ver el fondo del escáner, como ustedes vieron bocete sobre unas hojas recicladas. Entonces voy a tratar de que no se vea tanto. Si lo pongo muy blanco se pierde. Así que voy a hacer que se vaya más hacia los tonos negros. De esta forma podemos ver cómo estaba el antes y cómo está el después. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya tenemos el boceto ubicado donde queremos. Ya redimensionamos la imagen. Ahora, por último en esta parte vamos a crear un fondo de degradado. Y este va a ser un degradado lineal de blanco a negro. Obviamente no voy a dejar el negro sólido, sino que voy a poner un gris realmente. Un gris más o menos en este caso. Y también no tan blanco, sino un gris bien bien diluido, por decirlo así. Ok. A esto le voy a poner como nombre fondo. Estas tres capas, las de los niveles, el boceto y el relleno. Las puedo seleccionar las tres con Shift. Y clic derecho y voy a combinar capas. Esta se va a llamar boceto. Y a esta capa que acabé de crear voy a pasarla en un modo de fusión de multiplicar. Para que me deje ver todavía lo que está en el fondo. Y esa es la primera parte. Ya a partir de esto podemos comenzar a trabajar y hacer nuestro boceto de una forma mucho mejor. Así que pues en el siguiente video vamos a buscar las imágenes de las partes que necesitamos. Y vamos a comenzar a trabajar por sectores. Gracias. 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 Gracias.